¡Hola chicos! Bienvenidos a este canal. Hoy en este video vamos a estar abriendo este carro que el precio es $30 dólares. Lo compramos en Walmart. Chicos, antes de comenzar el video les quiero decir que estaremos agregando este carro a nuestra enorme colección de Barbie. Pero antes, quiero mandarles unos saludos a mis hermosas suscriptoras. Aislin Rodríguez, Claudia Hussé, Daniel Morales, Ramón Romero y su hija, Alondra González, Antonella Vega, Brianna Silvia Carpio y FanHockeyLove. Y mis amigos, ustedes tienen que suscribirse al canal porque estaremos haciendo rifas y sorteos. Llegando a los mil suscriptores haremos sorteos de muchos juguetes marca Barbie. Así que sigan viendo los videos, compártanlos y suscríbanse al canal. Es muy importante que lo hagan y así mis bellezas vamos a seguir este canal. Así que vamos a comenzar con este unboxing. Chicas, esta caja está súper grande porque el carro es muy muy grande. Este carro está diseñado para la Farmer de Barbie o para la granja. Por eso lo estuvimos comprando porque en el canal ya tenemos lo que es la granja. La vamos a estar abriendo en otro video para que ustedes la vean. Aquí caben cuatro Barbies y una que otra maleta en la parte de atrás. Lo único, chicas, que no me gusta es que creo que el carro no se abre, pero vamos a estarlo viendo. Esta caja, como les digo, chicas, el background en la parte de adentro está muy muy bonito. Y vamos a abrirlo. Y el carro es morado, púrpura. Aquí tiene el lodo en las ruedas y trae una muñeca, así que ahorita vamos a abrirlo. Bueno, ya saqué la Barbie de la caja. Aquí tenemos el... Como pueden ver, ahí tiene la muñeca y el carro. Ok, ahora... Recuerda que si quieres que te saludemos aquí en el canal, déjanos un bonito comentario diciendo que quieres que te saludemos o comenta algo bonito en el canal y suscríbete y nosotros estaremos saludándote, así que en el siguiente video verás tu saludo. Aquí tiene como lodo, porque como el carro tiene lodo en las llantas, por las llantas. Puedes decir bien bonito. Es... Es como... No sé... No sé... Aquí tenemos el cinturón La muñeca se mueve De las manos Se mueve de la cabeza muy bien De los pies También Y también se puede sentar Está muy bonito Porque el outfit combina mucho Combina mucho los zapatos Y es muy bonita la muñeca Miren que bonito Están los zapatos Son color Como se dice brown Son unos Son bonitos Y trae una falda De jean Ahora En los en el cano Las puertas no se abren Pueden ver Ninguna se abra Así que los muñecos Tienen que Entrar por aquí adentro Aquí Tiene Oh las cositas de aquí Las lucecitas Y trae El sticker Para que se pueda Así es Son de Barbie Cabe en cuatro Así es Aquí Y trae unas, no sé qué es eso, pero es como para poner algo, pero no sé qué es. Dos asientos, ahí tiene para poner vasos. Ahí se mira la carpeta, la textura de la carpeta. La de... No tiene mucho dinero, y así, las lucesitas. Digo, ¿cómo de rápido vas? Ahí sí se mira el carro, y aquí tiene para... Es bonito, es un poquito más grande que la muñeca. Bueno, tal vez por los zapatos, a ver, vamos a ver. Bueno, pues la muñeca sin zapatos es casi la misma altura, pero es poquito más grande que la muñeca. Espero que les gustó este video de unboxing del carro de Barbie. Y también estaremos haciendo videos jugando con el carro y la muñeca. Así que suscriban a este canal. Adiós, que tengan un buen día. Bye.